El reverendo Guillermo Soto manifestó que es preocupante que los accidentes de tránsito continúen aumentando ya que esto trae luto en las familias, sin embargo afirma que desde las iglesias hacen el llamado a tener precaución. Pero siempre nosotros en las iglesias siempre llamamos, cada domingo, cada domingo, cada culto, cada servicio, incluso en los servicios que hacemos en los hogares, decimos que siempre utilicemos todas las medidas preventivas a la hora de conducir, a la hora de transportarnos, sobre todo si vamos en camioneta y que las personas no vayan en la tina, siempre si vamos con niños pues siempre asegurarlo bien, digamos con ancianitos de la tercera edad igualmente, porque es una manera que nosotros como servidores públicos de la religión, de esta fe cristiana decimos a la congregación. Soto afirma que debe de haber respeto a las señales de tránsito, sobre todo por el conductor y también a la población hacer uso de las vías peatonales. Siempre respetar las señales de tránsito, recordemos que en este caso pues policía nacional a través de tránsito siempre están dando esos comunicados, esas propagandas de preventar cualquier accidente, prevenir cualquier anomalía a la hora de conducir y nosotros pues igual solo lo que hacemos es replicar o replicar la información que ellos dan a través de diferentes medios, verdad, de que miremos las señales de tránsito, que mejor andemos no a la defensiva, no así sino que andar cautelosamente, no andar exabrutamente, andar de una manera pausada y tranquila a la hora de conducir es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Hay muchas personas que manejan mucho a la ofensiva, hemos mirado que tal vez uno va ahí y se mete en verdad, exabrutamente, pero la manera no es pelear, sino que dejar que avance y nosotros siempre ir a la manera que, a la manera tranquila, a la manera de un buen conductor, a la manera que, defensiva siempre, no andar a la ofensiva defensiva. Recordemos que esa es una cultura que se tiene que estar quitando en muchas personas, en muchos conductores y también en las personas que somos peatones, siempre utilizar los puentes, que para eso están, a veces la gente dice, ¿para qué voy a subirme? Me voy a dilatar más, voy rápido, voy al colegio, voy a la universidad, voy a la iglesia, pero es mejor, como he dicho, mejor llegar tarde a un lugar que no llegar, ¿no? En la última semana, Tránsito Nacional afirma que se registraron más de 800 accidentes y 15 fallecidos. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias!